Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 31 de Octubre, Salmo 130. Dame Señor la paz junto a ti. Dame Señor la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Dame Señor la paz junto a ti. Estoy Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién nacido, amamantado en los brazos maternos. Dame Señor la paz junto a ti. Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Dame Señor la paz junto a ti. Dame Señor la paz junto a ti. Dame Señor la paz junto a ti.